Las palabras manejaban un lenguaje más bien de su capacidad de resonar y consonar con lo que estaba pasando a su alrededor. Si alguien quiere hacer algún ejercicio también, podría venir, además, si se acuerdan de la película Las Aventuras del Emperador, donde hay una legendaria frase donde dice, esta es mi voz. Si no se acuerdan, los niños seguramente se acuerdan, es el proceso de reconocer la propia voz, en la que siempre nos desconocemos. Y en ese proceso de discernir también creo que la búsqueda de por dónde caminar, nos implica también saber que a veces nos escuchamos en una grabación, en un audio y dices, es mi voz. Es importante reconocer eso para también autoengañarnos y poder seguir descubriendo y aprendiendo que la voz de Jesús nos va llevando siempre a veces por senderos que no sabemos bien cómo hacerle, pero dice, por aquí ando. Y por eso, pues bueno, también es importante ver si alguien de repente siente que la vida no le ha dado mucho sentido en muchas cosas. Tal vez lo más importante no piense por ahí, sino en dejar que resuene en nosotros lo que va ocurriendo. Y de ahí tal vez podremos llegar a nuestro sentido. Bueno, sugerencia de lectura, hay un libro, uno muy grueso, de un piloto polemán, se llama Hartmut Rosa, así, Hartmut con H, Hartmut Rosa, es un libro delgadito que se llama Resonancia, Remedio a la Aceleración, creo que es así, Remedio a la Aceleración de Nuestro Tiempo, algo así. Es de Hartmut Rosa, un libro delgadito, y básicamente lo que él hace es analizar una sociedad acelerada como la nuestra y cómo esta cuestión de impresionar puede ser una opción, un camino para que en vez de correr tanto podamos reencontrar muchas cosas que tal vez hoy en día de repente ya nos hayan disparado. Y alguien que eche un ojo, bueno, ahí está. Nos ponemos de pie para hacer la oración final. Gracias. Gracias. que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu que la bendición de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre en la edición de gracias con la doble matriz de Cristo resucitado podemos ir en paz en el final y pues le paso una pausa nueva para ver el final gracias